¿Qué vanidad imaginar que puedo darte todo? El amor y la dicha. Itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así. Todo lo mío te lo doy. Es cierto. Pero todo lo mío no te basta. Como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Por eso no seremos nunca la pareja perfecta. La tarjeta postal. Si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más el 1.